¿Cómo cree usted que está la calidad de vida en el Valle de Aburrá? Me parece muy mediocre, estamos en una situación tanto de inseguridad como de educación muy baja aquí en Medellín El nivel de calidad de vida ha mejorado un poco más La calidad de vida en Medellín se encuentra para mi forma de ver muy bien, de verdad que sí muy bien en comparación de otras ciudades La calidad de vida viniendo yo de otro lugar que es Valle de Aburrá, la costa donde no hay oportunidades de trabajo acá Veo que la calidad de vida es súper buena, excelente diría yo Esta ciudad me ha dado gran oportunidad para abrirme como empresaria y darle a otras personas un empleo A mí me parece que la calidad de vida en el Valle de Aburrá es regular en la medida en que las fuentes de trabajo están muy reducidas ¿Cuál es el reto más importante a resolver en el Valle de Aburrá? El reto más importante que tiene ahorita el Valle de Aburrá es mejorar la educación, sobre todo en la infancia y el sistema de salud Yo creo que eso nos mejora mucho la calidad de vida de todos los colombianos La educación sería otro de los aspectos que también golpea mucho nuestra sociedad Lo más importante que hay que resolver es la educación, la educación y la seguridad Primero sería el tema de la seguridad, porque si resolvemos el tema de la seguridad Hay otros temas que conllevan que se irían solucionando como el tema por ejemplo de educación, de salud Que son cosas que pueden irse mejorando a partir de este El principal reto para el gobierno nuevo que viene es la juventud Brindarle más atención y más oportunidades, más estudio, más capacitación y estar proyectado más en los barrios populares ¡Gracias!